La violencia machista La violencia machista La violencia machista Este año llevan 53 femicidios Exigimos educación para vivir Leyes para que no nos maten Medidas efectivas que nos protejan a las mujeres A sus hijas e hijos De la violencia machista Que ninguna mujer tenga miedo A denunciar por represaria O por exponer a sus hijos a convivir con un maltratador Queremos no tener miedo Queremos no llorar más asesinatos y muertes Nos queremos vivas y libres Si nos dos ganan una, respondemos todas Ni una más La familia lo que queremos es daros las gracias a todas las personas que estáis aquí por habernos acompañado, por las muestras de cariño, por toda la energía positiva que estáis mandando a ella, a Fanny, a nuestra amiga, a nuestra vecina, a nuestra hermana, a nuestra hija. Queremos deciros que ese asesino no salga más de ahí de donde está. Muchísimas gracias por toda la fuerza que nos estáis dando, que se la estáis trasladando a ella. Estoy completamente segura y yo estoy segura también de que dentro de unos días ella misma va a despertar. Y os va a decir, no lo ha conseguido, no soy una más. Gracias. Consejalía de Igualdad, que se ha volcado, que tenemos una de las mejores, uno de los mejores centros de información de las mujeres de toda Andalucía. Y están desde su primera hora con la familia, atendiéndoles en todo lo que necesitan. A todas las asociaciones de mujeres de mi ciudad que me estáis demostrando lo que soy. Mujeres de raza y mujeres que luchamos por esta lacra social, por el maltrato machista, por este terrorismo que nos está matando a nosotras por ser mujeres. Y gracias a todos esos hombres valientes que estáis dando también la cara por nosotras. Gracias a todos los hombres de comunicación, por el cariño con el que estáis tratando todo esto. Sé que lo que estáis tratando todo, con el cariño que siempre me he tratado a mí, estáis tratando a mi familia en esta ocasión. Muchísimas gracias por todo el respeto que estáis mostrando. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.